Es nuestra locura venir a cantar con locos de la humanidad Sin tono focoso solo por cantar y participar en el carnaval Es nuestra locura querer pretender traerles la felicidad Con gargantas pobres y un gran corazón con lo que vamos ahora ya a cantar Es nuestra locura de hombre y mujer aficionados de verdad Y así todos juntos venir a cantar El pueblo no debe discriminar Y así todos juntos venir a cantar Hombre y mujeres al carnaval